En la actualidad muchas personas están padeciendo de oniomanía o el síndrome de compras compulsivas y no se dan cuenta. Se trata de un trastorno psicológico que se caracteriza por un fuerte deseo de comprar productos no necesarios de forma excesiva, impulsiva, incontrolable y persistente, donde la mayoría que lo padecen son personas jóvenes. Un tipo de conducta o comportamiento que viene dentro de un tipo de especificaciones de trastornos obsesivos compulsivos, no necesariamente tiene que estar diagnosticado como un trastorno, pero tiene varios indicadores. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente cuando hay personas que tienen la capacidad adquisitiva de realizar las compras o, aunque no las tengan, piden dinero o llegan incluso hasta el extremo a robar dinero, entonces en ese momento ya estamos hablando de un trastorno acaparador y que es un trastorno obsesivo como tal. Para eso se deben de seguir ciertas recomendaciones para tratar un posible trastorno obsesivo compulsivo con el psicólogo, pero también otras recomendaciones específicas en, por ejemplo, conductas obsesivas de compras. Las personas no tienen la capacidad de poder realmente dar un stop o una limitante a ese tipo de conductas obsesivas, pues entonces estamos hablando de un posible trastorno. Es normal que si tenemos el deseo de comprar algo, podamos decir, no, en este momento tengo diferentes necesidades primordiales a las que darle atención, no lo voy a hacer. Pero una persona que tiene un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo con las compras, no lo va a poder realizar, a pesar de que tenga deudas, encarecimiento, va a buscar la forma de acaparar y tener el dinero suficiente como para poder comprar algo que no necesita. Pérez brindó algunas recomendaciones como tratarlo. Tener en cuenta que es importante evitar compras en tiempos de tristeza, porque estaremos realizando estas compras precisamente por una emoción. Ir de compras siempre acompañados, totalmente importante por el papel de la autorregulación, hacer una lista de compras y no salirnos de esa lista, tener un presupuesto necesario para poder solventar esas necesidades sin salirnos de nuestro gasto y detectar si hay una conducta acumuladora de algún cierto tipo de producto similar para que una vez detectado lo evitemos a toda costa. Noticias 12, Darlen Tellez.